Bueno, buenas tardes. Sobre todo muchas gracias tanto a Bioeconomics como a FIDAS por la oportunidad que nos da de compartir un ratito con vosotros y exponeros las últimas soluciones en cuanto a sonestabilidad y eficiencia en la construcción. Para los que estáis en streaming ahí tenéis mis datos de contacto y, bueno, los que estáis aquí tenéis mi tarjeta en la bolsita, ¿no? Para los que no conozcáis Ciber, somos una empresa española fabricante de sistemas completos de ventilación y dentro de nuestro ADN está lo que es ofrecer a los prescriptores servicios 360, es decir, colaboramos con vosotros desde la fase de diseño, la puesta en obra, certificados durante y al final de la obra e incluso con el cliente final también. Y también dándole lo que es un apoyo técnico con nuestro servicio de asistencia técnica y una red de instaladores homologados para que cuando, bueno, oye, ¿esto quién me lo instala? Ponemos a vuestra disposición una red de instaladores homologados. Y, bueno, ¿por qué hay que ventilar? Aparte porque lo diga el código técnico. Bueno, pues si nos bebemos uno o dos litros de agua todos los días, comemos, bueno, antes de ponerme a dieta, dos kilos de alimento al día y respiramos ocho mil seiscientos litros de aire al día, vamos a preocuparnos de la calidad del aire que respiramos. Igual que nos preocupamos de la calidad del agua y de la calidad de los alimentos. Lo que veis ahí a la derecha son filtros de un recuperador de calor para que veáis el filtro sin usar y el filtro a los seis meses en una zona urbana. No nos damos cuenta de la calidad de aire que estamos respirando, no somos conscientes. Entonces, bueno, poner en valor de que también cuidemos el aire que respiramos, igual que cuidamos el resto de nuestra alimentación. Y existe la creencia de que, bueno, con abrir ventana es suficiente. Aparte de que abrir ventana va completamente contra la eficiencia, porque todo ese gasto energético que hacemos en hacer confortable nuestras viviendas, en climatizarlas, lo echamos por la ventana. Para tener una buena ventilación, por debajo de las mil ppm de CO2, tendríamos que tener una hora cada tres abiertas las ventanas y aún así no garantizaríamos una buena calidad del aire en el interior de la vivienda, si no hay un flujo por ese interior de la vivienda. El código técnico, nosotros básicamente es el HS, pero también nos afecta el HE, el SI y el HR, ¿no? Y en la última modificación ya pasó a contabilizar, como dentro de los consumos de energía primaria, los consumos de la ventilación, con lo cual necesitamos una ventilación que no solamente nos aporte lo que es calidad de aire y salud, sino que también sea una ventilación eficiencia, con muy bajo consumo energético. Y no solamente está el código técnico, también podemos, con el DIT del Instituto Eduardo Torroja, justificar lo que son los sistemas de ventilación hidroregulables. Y, por último, está lo que no es una normativa, es un criterio de construcción, que es el Passive House, que esto ya nos vamos a viviendas de consumo prácticamente cero, con todas las ventajas en cuanto a eficiencia y sostenibilidad que eso supone. Y, como ha comentado Borja, no solamente es para obra nueva, también para rehabilitación. Cuando hay un cambio de uso o una actuación que afecte a más de 50 metros cuadrados, ya tenemos que aplicar código técnico. Y el gran desconocido, aunque en Sevilla tenemos la suerte de no estar afectado, pero el gran desconocido es el radón, el gas radón, el HS6. Bueno, somos fabricantes que incluso antes de 2019, cuando se incorporó el HS6, ya aportamos soluciones de mitigación de gas radón. Y, en línea de la sostenibilidad, estos son los tres grandes paradigmas, ¿no? O buscamos el BRIN, o buscamos el WELL o el Passive House. Desde Siver colaboramos para la obtención de todos y cada uno de estos sellos, en una gran medida, con una ventilación eficiente. Y este es el gran resumen, tenemos poco tiempo, este es el gran resumen de los sistemas de ventilación. Tenemos o simple flujo, que es el que más se suele colocar en obra nueva, o lo que es doble flujo con recuperación de calor, que es ya lo más eficiente. Ahí sí que nos garantizamos que esas viviendas que estamos construyendo, que con los nuevos sistemas constructivos estamos haciendo auténticos termos, respiren. Esas viviendas respiren, pero sin desperdiciar lo que es la energía que generamos para aclimatizar esas viviendas. Y siempre os vamos a recomendar los sistemas individualizados, no vamos a entrar en detalle del porqué, pero bueno, siempre irse a sistemas individualizados. Dentro de lo que es el simple flujo, tenéis también esta nueva gama de sistemas, la gama Eco, son los sistemas con menor consumo ahora mismo en el mercado. Tenemos los autos y los higros. ¿Y cuál es la diferencia entre un sistema auto y un sistema higro? Como veis aquí, la línea roja, no sé si se ve el puntero, la línea roja representa lo que es un sistema autorregulable, es decir, código técnico puro y duro, caudal constante siempre. Esta línea verde lo que representa es un sistema hidrorregulable. El sistema va a aumentar la extracción de aire en función de si hay vapores de ducha o humos de calción. Eso hace que podamos reducir significativamente lo que son los consumos de los sistemas de ventilación. Por eso hace falta un DIT. Bueno, esta es una en VIN y se ha ido una diapos. Bueno, podemos en la zona de Sevilla, zona climática B, dependiendo del número de habitaciones, podemos aplicar hasta un 30% de reducción en el caudal total del edificio. Eso te puede significar un salto de letra en la clasificación energética. Y los sistemas de doble flujo, tanto para unifamiliar como para un plurifamiliar, ya lo que estamos hablando es que tenemos una entrada de aire que cogemos desde fachada, lo que es la canalización con líneas azules y lo que es la extracción de locales húmedos por cubiertas. Y esto es una representación de cómo podemos hacer unos sistemas de doble flujo. Lo que estaríamos yendo en las líneas rojas a los locales húmedos, hacemos la extracción y la insuflación en los locales secos. Como veis, esta representación 3D, nosotros trabajamos todos en tecnología VIN. Problema que puede suponer esto, que no siempre se da, interfonías entre estancias. Por eso nosotros siempre recomendamos, cuando hablamos de doble flujo, de sistemas en estrella, en el cual tenemos un conducto para cada una de las estancias que van a través de estas cajas de distribución. Desde nuestro departamento de estudio, os lo damos completamente modelado, tanto en 2D como en 3D, para que lo podáis implementar en vuestros proyectos. Y dentro de los equipos doble flujo, pues tenemos desde los Rolls Royce, que por ejemplo, el Evo con certificación Passive House, el equipo con menor consumo del mercado, con posibilidad de conectividad, o equipos murales como el CiberAirDoc. Con lo cual, nos podemos adaptar a cualquier tipología de proyectos. Y enlazando con lo que decía Borja, tenemos un gran nicho de mercado y una gran responsabilidad en lo que es la rehabilitación de los edificios. Porque, bueno, la vivienda tradicional, todos sabemos, los sistemas constructivos de esas viviendas de los años 80 que comentaba Borja, pues respiraban por sí solas, a través de tanto de la fachada como de los cerramientos, ¿no?, con los problemas que todos conocemos. La primera actuación, la más fácil que siempre se hace, oye, cambio lo que son carpinterías, pero claro, al cambiar carpinterías estoy aislando la vivienda y si no lo acompaño de una renovación del aire, de un sistema de ventilación, estoy aumentando lo que es la concentración de CO2, cargo los ambientes, los olores. Al final no estoy consiguiendo una vivienda saludable y confortable. Sin embargo, cuando yo la acompaño de un sistema de ventilación, ya sí estoy solucionando todo ese tipo de problemas que podemos tener de condensaciones, de mala calidad del aire en lo que es el interior y ineficiencia energética. Por eso es importante que en cualquier rehabilitación y en estos fondos una de las premisas que hay por las cuales te subvencionan es por subir de clasificación energética con un buen sistema de ventilación. Con recuperación de calor tenemos garantizado lo que es una subida. Y dentro de la rehabilitación, pues claro, no siempre podemos esos sistemas que hemos puesto anteriormente, ¿no?, que están más que nada pensados para obra nueva, sino también sistemas sin necesidad de obra. Simplemente a través de un pasamuro, pues tenemos elementos tanto con recuperadores de calor, lo que es un doble flujo descentralizado, como sin recuperación, porque te hace algo de recuperación porque el núcleo es cerámico y hace un pequeño intercambio de energía, ¿no? Tenemos esta, así es como quedaría, quedaría un pequeño split, mucho más pequeño que un split en salón y por fuera, pues esto es lo que veríamos. Pero esas viviendas de los años ochenta y anteriores, muchas veces, pues lo que tenemos son unos chum, ¿vale?, que esos chum, pues no están muchas veces en el estado adecuado como para poder colocar un sistema de ventilación y poder aprovecharlo. Hemos desarrollado unos nuevos sistemas de ventilación, no están ni en catálogo, primicia para vosotros, que son sistemas de ventilación en baja presión, precisamente para no dañar esos chum preexistentes, no tener problemas de ruido y no tener problemas de deterioro. En función del espacio que tengamos en cubierta, bien podemos colocar estos sistemas que van a través de un plenum. La intervención en el interior de la vivienda, que, por ejemplo, en viviendas sociales muchas veces es difícil que te dejen entrar siquiera, es mínima, es solamente colocar una boca en la rejilla del chum y toda la actuación la haríamos en cubierta a través de este equipo. Pero si no tenemos espacio en cubierta, podemos aprovechar lo que es la misma chimenea del chum y colocar este otro sistema siempre en baja presión. Con lo cual, la intervención en el interior es lo mismo. Aquí estamos hablando de lo que es una ventilación tradicional, extracción de lo que son locales húmedos, pero tenemos una segunda manera de solventar la rehabilitación en cuanto a la ventilación. Y esto, digamos, lo más novedoso, que es en vez de sacar aire, meter aire. Lo que es una ventilación por insuflación. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos lo que es el concepto. Ahora, lo que es la entrada de aire, que normalmente se hace por carpintería, pues por ahí lo que vamos a hacer es sacar el aire y vamos a insuflar desde cubierta aire bien en zonas comunes o incluso lo podemos hacer estancia a estancia. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos una sobrepresión, con lo cual ese aire va a salir por esas carpinterías, de lo cual hay que colocarle unos aireadores y con eso conseguimos lo que es una renovación y una ventilación de calidad. Y como os decía, todo el trabajo, por eso dentro de lo que es la esencia ciber de colaborar con vosotros, lo hacemos en tecnología BIM. Somos los primeros que implementamos esta tecnología y la seguimos desarrollando. ¿Y por qué? ¿Qué nos permite trabajar en BIM y qué ventajas hay para vosotros? Podemos hacer los proyectos de una manera mucho más eficiente y sostenible, evitamos sobreesfuerzo a la hora, bueno, los cruces de instalaciones los tenemos resueltos porque vais a tener una representación en 3D y no solamente eso, sino que nos permite, aparte de esta representación en 3D, tener toda una documentación que os facilita el proyecto, desde lo que son los BC3, lo que son cálculos de pérdidas de carga, relación de material, absolutamente todo. Es muy cómodo para lo que es vosotros. Y dentro de lo que es, vuelvo a insistir, en lo que es la rehabilitación, no sé si voy a acelerar o cuánto tiempo me queda, ¿vale? Pero dentro de lo que es la rehabilitación, este tipo de soluciones, si os lo dan además en BIM, es un valor añadido para vuestros proyectos. Y no he hablado ahí también de la monitorización, ¿vale? En los sistemas de ventilación también podemos monitorizar lo que es la calidad del aire. Hay subvenciones a nivel europeo, que no están muy extendidas aquí en España, que si monitorizamos lo que es la calidad del aire, sobre todo cuando estamos hablando de viviendas de titularidad pública, les interesa tener monitorizados esos niveles de calidad de aire, de CO2, de húmedad, para lo que son mantenimientos preventivos, que eso es algo que en España no tenemos la cultura del mantenimiento preventivo. Sin embargo, es la inversión que mejor se amortiza, lo que es un mantenimiento preventivo. Los sistemas de ventilación que estén conectados y monitorizados nos van a permitir no solamente acceder a esas otras subvenciones a nivel europeo, sino que de cara al parque público de vivienda también poder actuar e implementar acciones preventivas, sobre todo con el objetivo de la salud. Porque la ventilación, al fin y al cabo, es mucha normativa, todo lo que queráis, pero para mí es salud, al fin y al cabo. Y dentro de las herramientas que ponemos a vuestra disposición, además del departamento de proyectos, pues tenéis desde nuestra web el acceso a una academia en la cual entráis, os registráis y vais a tener acceso a multitud de cursos, webinars, esta información de hoy muchísimo más ampliada para que a vuestro ritmo podáis ir formando e informándoos. La mejor academia la tenéis en las bolsas, que es mi tarjeta. O sea, llamadme cada vez que queráis para cualquier tipo de consulta o de proyecto. Y ya ahí, pues, también os daremos otros tipos de herramientas, como lo que son selectores de equipo, lo que son herramientas de cálculos de conducto, para hacer presupuesto. Todo eso ya os ponéis en contacto conmigo y a vuestra disposición. Y con esto, pues, muchísimas gracias. Y, bueno, damos paso al siguiente ponente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!